Es Betão, hermano mío, que feo te cortaron la máscara, pero me da mucho gusto, me da mucho gusto que tengas, además de una bolsa de papel en la cara por lo que ocurrió, el coraje de hacerlo públicamente, hermano mío. ¿Dónde estás? ¿Dónde me doy? No me la quiero quitar, Merca, es necesario, ¿verdad? Es necesario, hermano, tienes que dar la cara en el programa. Ay, diría el mercader, ay, caray, azul, azul. Ah, azul, ¿qué pasó, Betão? No, es terrible. 50 mil fanáticos en tu estadio. No, 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 es terrible, terrible por donde le busquemos, y no podemos escudarnos, y me refiero a Ricardo Ferretti, al cual estimo, admiro, le reconozco toda su trayectoria. No podemos escudarnos, no había plantel, no podemos escudarnos, a partir del lunes vamos a hacer análisis y vamos a ver quién se queda, quién se va. No podemos escudarnos en que cuando lleguen los refuerzos este cruce azul será diferente. Cuando tú llegas a una empresa en bancarrota, en un nivel directivo, por ejemplo, tienes que levantarla. ¿Con qué? Con las herramientas y con el material que tengas. Y acá es muy fácil decir eso, ¿eh? Lo mismo dijo, ojo, ¿eh? No nada más fue Ricardo. Lo mismo dijo Miguel Herrera con Xolos. Lo mismo dijo Rubén Romano, que es amigo mío, en Mazatlán. Y cada que pasan cosas como esta es, haremos un análisis y nos vamos a reforzar. No, 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 no podemos, este, John, por ningún lado, por ningún lado, por ningún lado. No, no, no me hagas enojar. Fueron Mori es terrible. Este, quieren correr a Corona y Corona hoy lo salvó de dos más. Este, no es un test terrible lo de Cruz Azul. Pero, pero creo que hay una diferencia entre los, entre las excusas y los hechos. Y lo de Tijuana es un hecho, lo de Cruz Azul es un hecho. Y lo de Mazatlán, pues, no, o sea, habla por sí solo, Beto. La verdad que lo de Cruz Azul es un equipo que fue mediocre, como lo dijo Jorge. Claro. De tabla media, el Tuca detuvo la caída. Pero esto es lo que era él, la verdad que no nos engañemos. Lo hablamos de Pumas la semana pasada. Pumas se enfrentó al mejor equipo del torneo y mira cómo lo exhibió. Ahora Cruz Azul mostró lo que ha sido en el torneo. Se enfrentó un equipo que, como también decía el señor More, yo creo en los momentos también, ¿no? Atlas viene bien, ha cerrado bien el torneo. Cruz Azul no. Cruz Azul venía mal, no es un buen equipo. Le falta plantel, es una realidad. O sea, o al Tuca se le olvidó saber dirigir. Ya no sabe dirigir el Tuca, todo es culpa del Tuca. Este equipo va a tener que renovarlo y mejorarlo. Y el próximo torneo le caemos al Tuca. A ver, ¿el Tuca llegó a detener lo que estaba en caída? Pues sí, porque estaban en la parte de abajo de la tabla y no iban a calificar. ¿Ya revisamos los números del Tuca? Desde que lo agarró. Y ya revisamos cuántas victorias y cuántos goles a favor y cuántas en contra. No parecía que fueran a calificar con el Potro. Los goles tienen diferencia negativa en cuanto a los goles del Tuca Ferretti. Vamos. Pues sí, porque era un equipo malo, Beto. Era un equipo malo. Ah, bueno, entonces hay que reforzarlo bien para que el señor Ferretti tenga un buen equipo. A ver, a ver, también, aunque me llueva, no tengo problema con ese plantel. Charly Rodríguez mundialista, Antuna mundialista, Corona de nivel de selección. ¿Catal mundialista de selección de selección? No, no, no. Tú, Funes Mori, ¿qué tanto quieres? De selección argentina de River Plate. Escobar de selección paraguaya. No, 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 no me digan que no. Y después, perdón, 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 Pulpo. Y después también Ricardo, Ricardo ya viene de lo que vivió en Braavos. Y también vamos a decir, no tenía plantel. Entonces, no tenía plantel en Braavos, no tenía plantel en Cruz Azul. Entonces, ¿qué hay que hacerle a Ricardo Ferretti? ¿Meterle 100 millones de dólares o cómo? Con esos nombres que mencionas, yo creo que también habría que darle responsabilidad a los futbolistas, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy tienen 74% de posición, lo cual es abismano hoy en día en el fútbol. Pero no crearon nada, Pulpo. En los manos a manos se regresaban, llegaban a jugar hasta Funes Mori, que es más peligroso cuando le dan la pelota. Para que no controle que cuando le atacan. O sea, y después mete a Carneiro en el 67, por ahí Beto, 68, si mal no recuerdo. Y todos los centros que vienen del lado derecho van rasos. Pero por abajo. En lugar de tirarlos por encima. O sea, entonces eso es tema de los futbolistas también. Muy bien, entender para qué entro Carneiro y a dónde habría que llegar. Nunca había para que también… Estoy bien enojado. Estoy muy enojado. Nunca había un futbolista de casi dos metros ir mal por arriba. En mi vida. Tírale un buen centro, Beto. No, no importa. Tírale un buen centro. No, sí tuvo por arriba de cabeza. Tuvo dos. Tuvo uno, ¿eh? Uno que le arrozó. Que haya jugado en Sao Paulo. Y no puede ser que haya jugado en Europa. Y no puede ser que haya jugado en Arabia. Y que se la tiren por arriba y salta así, mira. Uno noventa y cuatro de estatura. Todavía hay que mencionarlo. Me pasó el seis centímetros, perdón. No puede ser que no vaya bien por ahora. Ya, ya no quiero hablar. Ya.